A pocas semanas de comenzar el curso lectivo 2019, los estudiantes del Liceo Rural en Draque de Osa tendrán que continuar sus penurias por el mal estado de la infraestructura actual. Según una de las docentes, cambios en las Juntas de Educación retrasaron la construcción de las nuevas instalaciones. Las Juntas han estado a hacer toda la papelería, pero se ha atrasado un poquito porque las Juntas de Educación han tenido que renunciar. Entonces, hacer la renuncia, la nueva Junta que está, tiene que hacer nuevas firmas, nuevo papeleo y todo. Entonces, esto ha hecho que se atrase un poco lo de la gestión. Es que son más de 100 estudiantes y la cifra viene en aumento y que tienen que cursar las lecciones en medio de incomodidades. Sí, claro, siempre estamos ahí. Este año fue mucho los estudiantes, como 120 estudiantes y cada vez va a ser mayor. Es muy incómodo dar clases ahí. El sol cuando calienta, es demasiado el calor que hace ahí. El bullicio de los estudiantes, es demasiado. O sea, realmente necesitamos y urge que el colegio sea rápido porque no podemos seguir así. Es demasiado el estrés de los estudiantes también. El lote para la nueva estructura ya está y los dineros también. Solo faltan los trámites finales para comenzar a levantar la nueva casa de estudios. El lote ya está. Gracias a Dios, durante muchos años se ha venido avalando algunas propiedades y el lote ya está. El lote queda después del río, que gracias a Dios ya le hicieron puente este año. Ahí va a ser el nuevo colegio. Está la gestión de compra, pero como la junta nueva tiene que ponerse al día con todo otra vez, entonces obvio que se va a atrasar un poquito, pero ya el lote está, el dinero también está. Este 2019 el Liceo Rural de Draque cumplirá dos décadas de existencia. Sabemos que no, pero este año 2019, dicho sea paso, cumplimos 20 años ya y ya lo vamos a tener que celebrar ahí, dichosamente, porque no hay colegio. Pero ahora que vino el presidente se le hizo una carta, que nos ayuden, porque a veces las gestiones, el año pasado la junta ya tenía todo, pero por un documento que el INDER no se apresuró a hacer, entonces él no hizo la compra. Entonces todo eso también acarrea atrasos, que ojalá pues que nos echen una manito, porque es muy difícil. En esta comunidad sueñan con una nueva estructura para que los muchachos puedan desarrollar su vida estudiantil en unas mejores condiciones.